¿Cómo se siente la primera gobernadora en la historia del Departamento del César? Bueno, se siente la satisfacción del deber cumplido. Fue un proyecto por el que trabajamos mi equipo y yo de manera incansable. Emocionalmente siento sentimientos encontrados. La verdad, esa gran felicidad que embarga mi corazón por escribir mi nombre en la historia administrativa del Departamento del César como la primera mujer gobernadora electa, pero al mismo tiempo una expectativa enorme por cumplirla al Departamento del César. El Departamento del César merece y necesita seguir su marcha, lo hemos dicho, en público, en privado, en radio, en tarima. Y ahora lo más importante es empezar a trabajar sobre esos grandes planes que permitirán que el Departamento siga su marcha en inversión pública desde lo más importante, el desarrollo social y el desarrollo económico del que tanto hemos conversado. ¿Vamos a ver de pronto algún equipo de mujeres pasando por acá por la gobernación del César? Sí, claramente. Nos vamos con el género 50-50 y si los caballeros se nos descuidan le metemos el gol. Un gobierno femenino debe dar cuenta de la participación de las mujeres en el equipo. De hecho, ya este gobierno lo viene haciendo. Yo tuve hace unos días la osadía de empezar a hacer el ejercicio y tiene un gran número de mujeres siendo secretarias de despacho y lo vamos a seguir haciendo. Además, vamos a procurar que los diferentes alcaldes del Departamento también hagan equipo con mujeres porque eso da cuenta de tener un gobierno femenino en el nivel departamental. La vamos a ver de pronto visitando ya ahorita los municipios del Departamento del Sur que donde también desacó un gran número de votaciones en el departamento. Sí, hoy todos los municipios cobran para mí el mismo nivel de importancia indistinto de los resultados del pasado domingo 29 de octubre. Los números nos permitieron consolidar el proyecto del César en Marcha y sí, estaré próximamente saliendo a los municipios a agradecer a todos y a cada uno de los actores que asumieron acompañarnos. Eso lo haremos en el menor de los tiempos. Le presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69